Muy buenas, comunes youtube y ahora crucé en la cámara de un nuevo video y estamos con un nuevo vlog Hoy día el tema es un tema que me han pedido bastante ya sea en videos o en mi pagina Que es el video de como usar o como armar el side deck Si es un tema bastante importante entre los duelistas porque el side deck a mi parecer Y creo que al parecer de muchos es la parte mas importante de tu mazo Así que eso y más pero a los chicos, comencemos con el video El side deck chicos, como yo les dije al inicio el side deck es bastante bastante importante Es una parte de nuestro mazo que nos ayuda a ganar lo que son los torneos ¿Por qué? Porque en el game 2 y en el game 3 vamos a meter cartas de esta parte del mazo Para reemplazar las colas del mind deck y poder empezar a ganar en esos games ¿Por qué? Porque normalmente el side deck son cartas que contrarrestan a lo que son los mazos del oponente ¿Cómo hacemos esto? Muy bien chicos, vamos a partir con algunos consejos Lo primero que tenemos que hacer chicos y aunque a varios no les guste es estudiar Si, tenemos que estudiar, pero que tenemos que estudiar en este caso Tenemos que estudiar el meta game, el meta game define nuestro side deck Hace que las cartas que estén dentro de nuestro side deck tengan sentido, cobran razón de jugarse Por ejemplo, el meta game en Estados Unidos no es el mismo que en Chile O el mismo en Bolivia o el mismo en lo que es en México Cambia dependiendo del país, pero también cambia dependiendo de la región Por ejemplo, en el norte de Chile, tal vez no se juegue lo mismo que en el sur de Chile O en el centro de Chile, ya Y también depende de la tienda, porque en tu tienda tal vez no haya mucho meta Pero también hay muchos mazos que te pueden jugar en contra Ya que son tier 3 y no te preparaste contra ellos Así que tienen que estudiar bastante chicos Estudien el meta game de su área, de su región, de su país Para poder armar un muy buen side deck adecuado a esa parte Siguiendo con el estudio chicos, tienen que ahora estudiar muchas decklis Tienen que estudiar demasiados decklis de su masa Por ejemplo, yo juego Metalfus, me veo 1000 decklis Metalfus Y veo 1000 side decks Entonces veo 15 cartas por cada side deck Y veo 1500 cartas ¿Qué hacemos con estos datos recogidos de todas estas decklis que vimos? Nos anotamos, no sé, en un celular, en un hojito, en un Excel, lo que quieran La cantidad de veces que se repiten X cartas Por ejemplo, en todos los side decks todos jugaron de encoseca Eso es importante, pero también todos los jugaron a 3 O la mitad lo jugó a 3 y la mitad lo jugó a 2 Esos también son datos importantes Que los vamos anotando Y ya con todos nuestros datos recogidos Vamos a tomar las mejores cartas que tal vez de ahí Nos van a servir a nosotros Por ejemplo, de todos los datos Muchas veces se repitió de encoseca El que yo araña o el que yo tortuga También se repitió tifón A uno mínimo Tal vez el cosmic cyclone System down Y ahí vamos a ir recogiendo y vamos a ir poniendo cartas Y también, con lo anterior, vamos a ir adaptando las cartas que tomamos Para ir poniendo también alguna que otra tech o algún contraside Porque también, chicos, el contraside que es muy importante Son esas cartas que contrarrestan los sedes que te hacen el oponente Por ejemplo, si a mí me van a poner muchas trampas Y yo voy primero, tal vez ponga huertas para contrarrestar esas trampas Es un ejemplo, ya no digo que lo hagan Es solo un ejemplo, ¿ya? Ya habiendo hecho todo este estudio que hicimos antes Vamos a poder pasar al siguiente consejo Que ya es testear, tienen que testear, chicos El testeo es lo más importante La formación de un mazo, de un extra deck De un mind deck, de un side deck bastante, bastante consistente Pero nos encontramos con un cierto problema Que a algunos les preocupa Es, ¿qué chucha hago con mis side decks? ¿Cómo meto cartas del side deck al mind deck? ¿Qué hago? Normalmente tienes que fijarte en cartas Que tal vez no sirvan contra ese match Tal vez en metal fue una carta que no sirva contra BC O predecir que te van a sideckear Para poner una que otra carta y dejar algunas Cosas de ese estilo te van a ayudar Para poder poner alguna que otra carta Yo ya no les puedo dar muchos consejos De qué cartas poner O cuándo poner X O cuándo poner Y Porque eso sale dependiendo del testeo Y tal vez tú saques otras conclusiones Dependiendo de lo que yo te diga Tal vez lo que yo te diga para ti Está mal Y lo que tú tal vez concluiste En base a tu testeo Está bastante, bastante bien También piensen que se basa más En la suerte de que tiene uno Para robar las cartas Yo no robo muchas veces el side Y más nada chicos No les puedo dar más consejos Porque la verdad Es cosa de cada uno Les puedo decir que esto, esto, esto Un espujosito Pero más allá No chicos Hasta aquí el video Recuerden contar Suscribirse, den like al video Si se preguntan por el fondo Que tengo atrás Es porque mi hermano se graduó Y puso todos sus recuerdos De terminar la escuela Así que yo no puedo Sacarle las cosas Porque se vería muy mal De mi parte Y este video ha sido grabado Dos veces Porque la primera Tuvo un serio problema Que la verdad Me enojó Caleta Y estoy esperando Para calmarme Para poder grabar De nuevo Si Y más nada chicos También visiten la comunidad De la aplicación Animo De Yu-Gi-Oh! en español Muy buena comunidad chicos Un 7 Eso ha sido todo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!